La Más de la Vida La Más de la Vida La Más de la Vida Hace mucho no viene colectivo, no amigo? Mire señor, si no va a decir nada más bello que el silencio, mejor callese ¿Dónde estoy? ¡Uy! Mirad esto estamos re contrarregalados Esta es la mierda Dale ¡Dale! Te morí porque come uno. La vida es una sola, hay que disfrutarla y para eso tenemos el aire libre. Precisamente, es una sola, por eso la quiero usar de la mejor manera. No tengo ni siquiera para un alfajor. ¡Alfajores!